...esas mañitas rollizas y con esos brazos carnosos. Ahora dime, ¿dónde están tus amiguitos? En la chimenea. ¡No me mientas! En serio, fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro. Vamos, no nos vengas con rollos, ¿eh? Bien. Oye, chico. Habla de una vez. Quiero que nos lo cuentes todo. ¿Que lo cuente todo? Cuéntalo todo. ¿Todo? Está bien. Hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero. Y entonces empecé a hacer un ruido así. Y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces... Fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros y nunca lo he pasado peor en toda mi vida. Mamá, este griego empieza...